Antonio, también en su presentación, el considerando 22 del preámbulo de la directiva parece que iba en este sentido. Pero, si me equivoco que me corrijan los abogados, los preámbulos de las normas no son prescriptivos, no obligan a nadie. También es cierto que el preámbulo de la directiva también habla que se tendrían que, de alguna manera, regular también las emisiones del sector intensivo vacuno. Cuando tú miras los anexos, el vacuno no aparece en ningún sitio. O sea que, bueno, parece que el preámbulo se hizo en un momento de un tiempo y el articulado quizá en otro. Y lo que queda reflejado en el artículo, también lo ha comentado Juan Antonio, pues es que cuando esté considerando 22, y esto aparece también en la web de la comisión, en las FAQs, en las Frequent Unsupervised Questions, te remite al 15-4. Es decir, que para esta excepción no estamos hablando de tiempo, sino parece que estamos hablando de la excepción, bueno, al menos hasta la siguiente revisión de la autorización de cumplimiento de límites. Bueno, el que sí que dice es que esta justificación, como se ha comentado, pues se ha de hacer mediante una evaluación, ya de quedar justificada, o sea, de comunicar a las autoridades competentes del Estado y estas a la Comisión Europea para su evaluación. He dicho que ya había una herramienta metodológica en el 2006. Aquí en el 2007 elaboramos una guía basada en este bref para hacer este tipo de evaluaciones. ¿Por qué lo hicimos? Porque nos apeteció, no. No, porque en el 2006, entre el periodo 2006 y 2010, hubo la decisión, por parte de la Consejería de Medio Ambiente en aquel momento, de aplicar los brefs en las autorizaciones ambientales. En el 2010 se paró cuando la directiva dijo que no se pueden utilizar los brefs para fijar valores límites de emisión de las autorizaciones, sino que hay que esperar a que se publiquen las conclusiones. Entonces, pues se dejó de hacer, pero se elaboró esta guía y, de hecho, no se utilizó mucho. Lo cual es un mensaje un poco, quizá, optimista, ¿no? Porque sí que es verdad que la situación económica, quizá en el 2006-2010, era distinta de la que hay ahora, pero se aplicaron valores de brefs y tampoco aquí fue mortal, ¿no? La empresa cerrando, porque no podían, tampoco fue esto, ¿no? Y esta guía sí que se aplicó en algún caso y nos dimos cuenta que era una metodología bastante compleja de poner en la práctica y que las justificaciones se presentaban unos proyectos de 200 hojas por aplicación de esta guía, ¿no? O sea, que no era fácil, ¿no? Entonces, bueno, a raíz de este artículo 15.4 pensamos en simplificar en la medida de lo posible esta metodología y eso es en lo que estamos trabajando ahora y esperemos que en este año, teóricamente ya tendría que estar, según calendario, publicada esta simplificación, pero no hemos llegado, esperemos que el mes que viene otro, porque no es un tema fácil, no es un tema fácil simplificar y más difícil es todavía tener luego los criterios, ¿no?, para aplicar esta guía, lo que va a hacer, ¿no? El esquema sí que lo puedo avanzar porque esta simplificación está bastante avanzada, como he dicho, que es una dividida en cinco fases, introducción y descripción de la problemática, si es un contaminante X con un valor X, lo que es, que incluya este análisis del entorno local y de la normativa aplicable. Esto es importante porque en esta fase quizá ya te quedas, ¿no? O sea, si el medio receptor no admite de más, pues ya no cal que continúes a la segunda fase. Si no es, no es. En la segunda fase, una presentación de alternativas. Hemos dicho que las MTDs no se pueden prescribir como técnica o tecnología, sino que puede haber otras muchas más alternativas en el mercado. Para cumplir esto, bueno, pues recopilarlas de alguna manera y comparar su comportamiento ambiental, evaluar su viabilidad técnica, no económica, solo la técnica, en esta segunda fase, y cuantificar los efectos ambientales. En la fase 3 sí que ya se entra en análisis económico de estas alternativas. Algunas quizá ya se han descartado, por análisis técnico, por ejemplo, pues que por las características estructurales de la instalación, pues hay alternativas que ya no son ni planteables, ¿no? Análisis económico, incluyendo pues las inversiones, los costos de operación, los posibles nuevos ingresos que pueda generar o los costos que se puedan evitar. Un análisis del impacto económico, incluyendo el impacto en la cuenta de resultados de la actividad, que hemos dicho que es un análisis caso por caso. Y análisis del entorno sobre la evolución del negocio, o sea, también esto hay que tener en cuenta, ¿no? Como el mercado de este sector va a evolucionar. Y una evaluación final, incluyendo esas conclusiones, que permitirían justificar el por qué se solicita esta exención. Y hasta aquí sería mi intervención. Bueno, pues muchas gracias a los tres por haber hecho pues esa descripción un poco de cuáles son los mimbres jurídicos y administrativos para avanzar en ese cumplimiento de las MTDs. Pues yo creo que los tres nos habéis dado una visión un poco distinta, caso complementaria, alguna más optimista que otra, ¿no? En relación a si ya está todo hecho, si queda algo por hacer o si realmente existe margen para la adaptación. En este sentido, yo creo que sí que vale la pena para incorporar el debate y para introducir el debate que los brefs sí que es cierto que existían, pero que tenían valores, ¿no? Eran valores orientativos, que para nada podían ser exigibles, a pesar de que en Cataluña tuvimos muros, muchos tiras y afloja, ¿no? Con esos brefs que parecían sí ser exigidos, a pesar de que jurídicamente entonces no tenían la fuerza para ello. Nos decía May que a mí me ha alegrado mucho, no ha recordado la cantidad de millones que la industria ha invertido para adecuarse a las ciencias ambientales. Yo creo que eso es importante recordarlo de vez en cuando, porque efectivamente el esfuerzo ha sido ímprobo. Pero lo que ha pasado en estos años, desde que se publicó en 2010 la directiva, ahora estaba recordando el año de la publicación, pero se empezó a trabajar en esa directiva en el momento de máxima expansión económica, donde las expectativas de crecimiento industrial, económico y de gasto parecían no tener fin, y se publica en el inicio de lo que fue una caída en picada de la actividad económica y un arrasar de la actividad industrial que se ha llevado por delante diferentes instalaciones industriales y de los sectores aquí mencionados. Efectivamente, no fue la necesidad de ajustarse a los valores de índices de emisión, pues fue la competencia internacional, fueron los costes, fue el cierre de los mercados crediticios, fueron tantos elementos, pero que ya solo o no, con la puntilla de a lo mejor una exigencia mayor, un coste marginal adicional, pues podían desplazar de un mercado que entonces, si recuerdan ustedes, no estaba en el territorio, no estaba en la península, sino que había que ir a buscarlo fuera, por lo que una empresa que podía haber operado con una cierta comodidad en un entorno local, tenía que salir a mercados globales donde sus márgenes eran vitales para competir y si no, se iban a la calle. Es decir, esta circunstancia yo creo que verá la pena recordarla, porque hoy aquí no estamos diciendo, ni desde Fomento de Trabajo, ni desde Uriah, ni por supuesto desde Naderos que están aquí presentes, que no se quiera cumplir con esa obligación, efectivamente hay que cumplir, como ha dicho May, es que no queda otra, con esa obligación, pero sí es cierto que en algunos sectores específicamente puede provocar tensiones, nos alegramos de que no sea en todos, de que sea en unos más que en otros, incluso dentro de algunos sectores, algunas instalaciones o algunas compañías, por razón del producto con el que operan en el mercado internacional, lo que fuere, pues estarán más sensibles que otras. Me ha gustado mucho, Emily, tu invitación al diálogo, decía, hombre, valorar técnica y ambientalmente y hablemos, porque a veces el conocimiento mutuo nos puede llevar a buscar soluciones, encajes para, y ahí está, Albert, la variable tiempo de la que tú mencionabas, para cumplir, claro que sí, pero con el tiempo y la gradualidad necesarias para poder mantener esa actividad industrial que estamos además impulsando desde otras partes del gobierno y sobre todo el empleo, que es fundamental en esta época en la que estamos intentando salir del hoyo y todavía no sabemos si los entornos internacionales nos van a potenciar tanto como para hacerlo. Entonces, ahí lo dejo, es decir, yo creo que queremos cumplir, por supuesto, y estos tres responsables nos han dado fotografías distintas, la visión jurídica de Juan Antonio y aquí queda abierto el debate. Luego, acaso, sugeriré otra de las inquietudes que a mí me podía aparecer, que era en qué medida esos valores límites de emisión que se derivan de las breves y que afectan a tan poquitas instalaciones que están en el anexo 1 no pueden arrastrarse después actividades de mismos sectores y que están en un anexo 2 y que de entrada no deberían estar obligados. Pero esa es una pregunta para después. Os dejo ahí abierto el turno de preguntas. Hola, buenos días. Me llamo Antonio Guzmán Porras. Si las emisiones que realmente se producen, el coste eléctrico fuese cero, ¿existirían esas emisiones? Primera pregunta. Segunda, si vuelvo a repetirla, si el coste de las emisiones que se van a la atmósfera, el coste energético, eléctrico, fuese cero, ¿se emitirían esas emisiones? Yo creo que no. Y por eso me gustaría plantearlo delante de la mesa, porque aquí hay muchas interrogantes en donde se está diciendo que hay empresas en las cuales no pueden, en el tema de medio ambiente, llevarlo a cabo con esta directiva, MTD, porque el coste es elevadísimo. Y el coste fundamental es el eléctrico. Si ese coste fuese cero, ¿se podría evitar todas las emisiones? Esa es mi primera pregunta y mi primera intervención en este momento. Hola, buenos días. Ángel Lozano, de EQT. Bueno, nosotros nos encontramos, como sabe bien Albert, algunas veces en el criterio de interpretación, lo que son las brefs horizontales y verticales, cómo interaccionen estas brefs. Y sobre todo en cuanto a, por ejemplo, la de que siempre debatimos y tratamos sobre el tema, pero la pregunta no se la lanzo y la lanzo a la mesa en general. La bref de tratamiento de aguas, el criterio de aplicación de los límites en punto de vertido, lo que decía era la interacción entre las brefs verticales y horizontales, cuáles son los criterios de aplicación. Parece la bref de tratamiento de aguas, habla de límites en el punto de vertido, y en cambio las brefs verticales hablarían de límites de vertido en instalación. Bueno, un poco cuál es el criterio de adaptación de estas dos brefs. Esto por un lado. Y otro lado es el tema de la directiva marco del agua, que establece unas normas de calidad en el medio, de emisión, no de emisión, la diferencia es notable, pero esto acaba transmitiéndose o traduciéndose en unos límites en las autorizaciones. ¿Cómo se va a hacer esa traducción de lo que establece una norma de calidad del medio a lo que son los límites que se establecen en las autorizaciones, pero que no están reflejados en las brefs como si no? Esto serían las dos preguntas. Hola, buenos días. Carlos Abajo, de Celsa Grupo. La primera reflexión pregunta es en relación a las MTDs. He visto que en las MTDs aprobadas hay unas MTDs que tienen límites asociados de emisión y otras MTDs que no tienen esos límites asociados de emisión. Respecto a las primeras, he visto que en el sector del vidrio los límites están expresados en rango, en una expresión de rango, mientras que el del sector de la cero, que es el que nos afecta a nosotros, es un valor único concreto. La pregunta es la interpretación de la administración a la aplicación de ese rango que se hace sobre el valor mínimo, el valor máximo. Es curiosidad, porque no es nuestro caso. Y en relación a las MTDs que no tienen límite asociado, que muchas de ellas que aparecen en las conclusiones pues tienen comprometidas inversiones que pueden ser igual de significantes que las MTDs para conseguir un límite de emisión. No sé qué grado de exigencia se pueden trasladar a las autorizaciones ambientales de una MTD que no tiene asociado un límite de emisión. Hablamos, por ejemplo, todas tienen las actuaciones sobre eficiencia energética que muchas veces pueden tener comprometidas unas inversiones muy grandes. Y la última pregunta es en relación al foco virtual. Estamos poniendo el foco virtual en el ámbito, en el vector aire, y no sé hasta qué punto tiene cabida también hablar en el vector agua. No sé si las emisiones de un residuo líquido podían también considerarse un foco virtual para diferentes puntos de vertido que tenga una instalación. La primera cuestión relativa a si lo he entendido mal, si el coste de la energía fuera cero, yo creo que si el coste de la energía eléctrica fuera cero sería más fácil tratar las emisiones, porque es verdad que en muchos casos muchas de estas mejores técnicas disponibles son tratamientos no productivos, tratamientos a final de línea que tienen un consumo de energía. Es cierto. Bueno, pues probablemente sería más fácil. Yo no sé si la emisión sería cero, creo que no. El segundo tema me parece que era el tema de los efectos... A ver, en principio lo que prima es el bref vertical. Si en un bref vertical hay un valor límite de emisión de un contaminante de un sector determinado, ese es el que prima. ¿Qué es lo que prima? ¿Qué es lo que prima?